La reina, por favor, que pasen, ahí viene ahí, ahí viene, ahí viene por ahí, eso, y no la puchen, no la puchen, no la puchen, por favor, arriba, un aplauso para mi amiga Elena, la reina, por favor, bueno, ya sé por qué, bueno, vamos a ver, por ahí un tema, algo guiador, que ustedes hicieron éxito, esto que dice, queremos como amigos, arriba las mujeres, arriba los hombres, malditos, pero qué risa me da, ahora que te miro, sigo un arrepentido, muriéndote por mí, pero qué risa me da, la venganza es muy dulce, y lo que tú me hiciste, me enojó y a tu vida. La reina, por favor, que te miro, sigo un arrepentido, y ahora me pago el precio, no sé denuncia hasta cuándo, salga de la cruz. y sabes que no es fácil, perdonar una traición, lo acepto, reconozco, No sé si perdonarte, de verdad se lo digo. Si no quieres hacerlo, quedaremos como amigos. ¡Esto fue el grito! ¡Ay, maldito! ¡Esto fue el grito! ¡Ahí! ¡Está muy caliente! ¡Esto fue el grito! ¡Esto fue los mujeres! Te juro, no me perdones. No sé si lo merezco. Sabiendo que me amas, como otra tóngarilla. ¡Esto fue el grito! 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 No sé si perdonarte, de veras te lo olvido Si no puedes hacerlo, te veremos como Dios Muchas gracias 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 Gracias